En el pueblo de Huacarrajada están preocupados por lo que viene sucediendo en su comunidad, pues según el teniente gobernador de este lugar, segundo Zulueta Huamán, luego del Niño Costero e incluso antes, el número de visitantes a la zona ha disminuido, lo que estaría afectando a la economía de los lugareños que viven de actividades ligadas al turismo. Sí, de repente por el fenómeno del Niño Costero, esto mermó un poco lo que son las visitas acá a Huacarrajada, al museo de sitio, pero con la obra que viene en camino, esto tengamos la plena satisfacción de que lo que es el museo de sitio y Huacarrajada vamos a tener un turismo sostenible para la mejora de nuestras comunidades. Ellos esperan que se pueda llegar a concretar un proyecto enmarcado dentro del Plan Copesco. Mejoramiento de lo que es la infraestructura turística, lo que es caminos, asfaltado de la vía, que está en un mal estado y gracias a las coordinaciones que está haciendo el director del museo de sitio con lo que es Mincetur, se da este apoyo, esta obra, ya se está trabajando, está en la primera etapa y posiblemente en octubre se esté ejecutando lo que es ya, un promedio de 8 a 10 millones por lo menos. En Huacarrajada también esperan que de parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo haya más promoción del museo de sitio. Claro, un poco más de difusión, que la obra sobre todo de Plan Copesco se ejecute ya cuanto antes, está como le digo en una primera etapa, se conversó con los ingenieros de lo que es Copesco y nos han dado la buena noticia de que está en la primera fase, en la primera etapa como se dice. ¿Perfil, expediente? Sí, está en eso ya. Entonces para octubre posiblemente ya se esté ejecutando lo que es esta obra. Sí, está en eso ya.